En el 2010 no conocíamos la palabra ser autodeficiente, pero en conjunto con la organización THP conocimos ser líderes transformáticos. El reto de esta pandemia nos ha traído la falta de información y comunicación, pero eso no nos ha detenido, sino que hemos logrado pasos importantes para nuestra visión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!